Hola, bienvenido. En esta ocasión vamos a ver un comando que nos va a servir para ver si hay archivos corruptos en el sistema. Lo único que tenemos que hacer es ir al símbolo de sistema y ejecutar pero con permisos de administrador. Vamos a buscar cmd, botón derecho y ejecutar como administrador. Voy a ver si puedo hacer un poco de zoom. Aquí tengo el comando, ctrl c, me voy a ir aquí, ctrl v, pulsamos intro. Lo dejaré en la descripción del vídeo, por supuesto, para que sea copiar y pegar. Y bueno, pues se queda ahí un ratillo analizando, a ver si faltan archivos o los que ahí están corruptos. Bueno, cuando termine el análisis nos podemos encontrar muchos mensajes diferentes. En mi caso, no sé cuál me voy a encontrar porque es la primera vez que lo hago. Puede ser este primero que quiere decir que está correctamente el dispositivo. No encontró ninguna inflexión de integridad. Luego está protección de recursos de Windows. Encontró archivos dañados y los reparó correctamente. Esto es que ha encontrado fallos y lo ha solucionado. Y este mensaje, protección de recursos de Windows, no puedo realizar la operación solicitada. Significa que tenemos que hacer lo mismo, pero en modo seguro para que lo repare los archivos defectuosos. En mi caso me ha dicho que está bien y no ha requerido ninguna acción. No sólo van a salir uno de estos tres mensajes. Como he dicho antes, pueden ser muchos, pero estos tres son los más comunes. Si tienen alguna duda sobre otro que pueda salir diferente, pues me lo pueden comentar e intento buscar la solución. Pues nada más. Recuerden que dejaré este código en la descripción del vídeo. Muchas gracias por la visita. Un saludo y hasta pronto. Chao.